¿Qué es el barrio Santafesino? Vamos a meternos en Barrios Santafesinos, un lugar muy tradicional. Está al norte, es un barrio que en algunos puntos hasta se emparenta con algunos cuentos de Dolina por la cantidad de diagonales que tiene, porque si no sos del barrio, si no llegas a conocerlo, te perdés apenas entras. Muchas diagonales, muchas calles, muchas cortadas. Es el barrio Mayoraz específicamente. Tiene como centro o como uno de los centros o epicentros el Colegio Berna, un lugar, reitero, muy tradicional de la geografía urbana santafesina. Ojalá tuviéramos que hablar de esto en esta nota que vamos a presentar con un vecino de este lugar de barrio Mayoraz, porque sería mucho más agradable, pero lamentablemente tenemos que hablar del grado de inseguridad que está viviendo esta zona de la ciudad de Santa Fe. Lo que estamos viendo son videos que nos llegaron a través de nuestras vías de comunicación y que tienen que ver específicamente con el accionar de motochorros. Ahí mismo, en las calles de barrio Mayoraz, reitero, un barrio que es sumamente tradicional, sumamente conocido, pero que hace algunas semanas creció, lamentablemente, en el grado de inseguridad que le dan los motochorros con su accionar tal cual lo estamos viendo a través de la grabación y las cámaras que pudieron darnos y difundir a algunos vecinos de este barrio de la ciudad de Santa Fe. Vamos a saludar a Sebastián, quien es vecino, justamente, de barrio Mayoraz. Sebastián, ¿cómo te va? Sergio Ferreira te saluda. Hola, Sergio. Buenas tardes. Muchas gracias por esta comunicación, por darme el espacio para comentar un poco lo que vos anticipaste. Bueno, mucha inseguridad se está viviendo en las calles de barrio Mayoraz. Por lo que veíamos, son apenas una muestra. Esto está pasando bastante seguido en el barrio. Sí, como vos bien dijiste, sobre todo, yo no diría en las últimas semanas, sino en el último año, o en lo que llevamos del 2021, hemos visto cómo se han acentuado estos episodios y cómo ha cambiado un poco también la dinámica del barrio, la de todos los barrios, por supuesto, a partir de las restricciones. Todos hemos tenido que modificar nuestra vida cotidiana y, de pronto, estas situaciones surgen cuando muchos de los vecinos acuden a los comercios de cercanía, algo que es una recomendación, ¿no? Evitar trasladarse a un auto, tratar de quedarse en el barrio, ir a los comercios de cercanía. Entonces, uno va caminando y, sobre todo, en el caso de las mujeres, terminan siendo un blanco fácil para este tipo de delincuentes que tienen, como denominador común, manejarse en moto. ¿Cuál es? ¿Hay algún tipo de horario para que se den estos hechos? O, como estamos viendo en los dos videos que tenemos, fue a plena luz del día, como que no hay mucha distinción de, bueno, es de noche, puedo tener un poco más de impunidad acá, todo lo contrario. A plena luz del día ocurrió esto que estamos viendo. Sí, los videos que vos mostraste, uno es de las 11 de la mañana y otro es a la siesta. Así que, ayer me preguntaba un colega tuyo si era un barrio iluminado y yo le dije que no sé hasta qué punto la iluminación disuade a estas personas de no cometer un delito. Ahora, a mí me parece que no, que no las disuade. Inclusive hasta la oscuridad podría llegar a jugar en favor de algún vecino, porque por ahí no sería hasta detectado en esta circuna en la calle. Como decía algún amigo, prefiero andar en la oscuridad que ahí no me ven, ¿no? Esto para ponerle un poco de humor, porque la verdad, estos dos episodios, uno corresponde al 31 de mayo y el otro corresponde al 17 de mayo, y ambos fueron a plena luz del día. ¿Son robos o tienen algún tipo? Muchos autos, muchas motos, muchos vecinos, hay muchos comercios. Tiene la característica de ser un barrio muy tranquilo, con el cual uno puede seguir caminando con sus hijos, salir a la verdulería, a la camisería, a la avenida Aristóbulo del Valle, caminando en unas cuadras. Así que, bueno, por eso el reclamo que venimos haciendo es que haya un mayor control de las motos. Sobre todo sabemos que la policía está abocada al control de cumplimiento de las medidas de restricción y cumplimiento de los protocolos. Por ahí lo que pedimos es un mayor control de las motos. Terminan siendo el vehículo que utilizan para cometer los delitos. Sebastián, ¿son robos, con todo lo que eso implica, obviamente, o hay algún grado de violencia también en el accionar de los delincuentes? Bueno, en uno de los videos le robaron la moto y la cartera a una mujer que trabaja en un hogar, al cuidado de una persona, y sí, ciertamente con violencia, más allá de un arrebato y con exhibición de, siempre exhibiendo algún tipo de arma, de fuego, según lo comentaron las personas que sufrieron estas situaciones, que como bien se puede ver, por ahí en el video no se logra ver, pero hay una mujer que está con su moto en la vereda y frenan dos tipos en una moto, uno se baja, primero le arrebata la cartera, después ve que le puede robar la moto y se lleva la moto. Estos son dos casos que ya no registrados porque los vecinos han optado por poner cámaras, pero son muchos más, obviamente. No hace mucho una situación que también fue cubierta o fue noticia en los medios de un tiroteo donde, bueno, quisieron asaltar a un policía que ya estaba saliendo de su jornada de trabajo y, bueno, se generó a partir de ahí una situación de tiroteo que aunque no llegó a mayores, al menos no trascendió que haya llegado a mayores. ¿A qué seccional o bajo qué jurisdicción de la seccional está el barrio Mayoras, Sebastián? La verdad que ayer lo conversé con un vecino y tengo mis dudas, no sé si es la novena que está en Esquiu y Facundo. Me parece que es esa, pero no quisiera decir. Y de todas formas, tampoco quisiera cargar las pintas contra el personal policial que entendemos que tiene que estar controlando en este momento el 100% de la ciudadanía, pero sí hacer un pedido de control de las motos, ¿no? Que son el denominador común que tienen estas personas. Se manejan en moto, sin patente, utilizan las ciclovías también como vías de escape, andan sin casco. Entonces creo que sería efectivo un mayor control de las motos aun cuando somos conscientes los que nos manejamos en la calle de que hay muchos usuarios de motocicletas que andan sin patente y si bien están en falta no son precisamente delincuentes. Eso por ahí tampoco ayuda mucho a la cuestión. Yo veo que hay barrios que sufren las mismas situaciones, pero de pronto uno sale a la ciudad, frena un semáforo y ve que hay motos de alta cilindrada, motos de menor cilindrada, sin patente, o la patente adulterada, con personas que no llevan casco. Y eso me parece que tampoco ayuda mucho a la situación, ¿no? A este contexto en donde, como te dije, es un vehículo específicamente que tiene como denominador común que es utilizado por los delincuentes, ¿no? Sebastián, te agradecemos muchísimo el testimonio y, bueno, estamos a disposición para lo que necesiten, si es que se necesita nuevamente algún contacto. Bueno, muchísimas gracias a vos, Sergio, por este tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!